bueno mi gente aquí les traigo un nuevo vídeo en este vídeo ustedes van a ver ahora les voy a mostrar cómo limpiar nuestras albercas nuestra piscina como ustedes le llamen en su país vamos con el vídeo para que la ventaja me traigo en aquella guay y y y y y y y y ¡Ay! ¡Qué gracia! ¿Qué apagó, eh? ¿Eh? Ahí ya, ahí ya... Toma yo que te caiga ahí, el botón de arriba. ¿Está probando? Sí, está probando. Ah, mi rey, aquí vamos a limpiar la géliga ahora, la piscina. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la mañana de la tienda? No, ¿sabes? ¿Qué limpia ahí abajo, tío? No, no, no... ¿No hay rato? No rato. No, no hay rato. No, no, no hay rato, no hay rato. No hay rato. ¿Cuándo es? ¿CSwain? ¿Cuándo es? No hay rato. ¡Como está presionado! No hay rato. No hay rato, no hay rato. Rato, ni rato, ni rato. La mata llena de mangos, maduro, y que empieza a caer gris, para que los mangos empiecen a caer, yo no comino de mangos. Por eso fue siempre lo habló, se llenaba de mangos. La caída de ahí, al final. ¿Cómo haré usted? No. Así que, un cubito ahí, y suave para que te quede, porque no, mi gente, ahora vamos a proceder a secar el agua. Con un suave, para después echarle agua limpia de nuevo, con un fin de cloro. Y, ustedes van a ver el proceso con los timinemos. No. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Miren como va cogiendo forma ya. Miren eso. Ahí va la piscina cogiendo su forma ya. Miren como va quedando impecable. Ahí tiene el color. Más adelante le daremos prendo. Cuando ya le hayamos sacado el agua. Y la hayamos secado. Más adelante le seguiremos prendo. Nos vemos matar. Miren. 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 de tierra, así que, con el de lista, seguimos con el de leo, esto está bien de producto tiene que después entrar, tiene un rango más para llevar, esto lo que hace es un trampolino no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!